Porque el 68 es el terror, en su máxima expresión, en contra de la juventud y del renuevo generacional de todos los mexicanos. ¡Que les quiten la propaganda! Ese México nos parecía detestable, queríamos mostrar el otro México. El que conocemos, donde está la ignorancia, la veodez, la falta de educación, la miseria, el campo que no produce nada, las autoridades que meten la mano en el cajón y se lo llevan todo, en fin. Mucho más que la intención de hacer películas, queríamos hablar de otra cosa. Felipe Casals, nacido en la Ciudad de México, es un director, guionista y productor de cine mexicano, varias veces galardonado con el premio Ariel. Recibió el oso de plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín por canoa y la concha de plata al mejor director en la edición de 1985 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián por los motivos de luz. En sus principios, Felipe Casals realizó la obra de Bellas Artes, fundó con Arturo Ripstein, Rafael Castañedo y Pedro F. Miret, el grupo Cine Independiente. Y produjo la obra de los niños, de Arturo Ripstein y su propia película, Familiaridades. En 1970 presentó su ópera prima, Emiliano Zapata, y a mediados de los 70 filmó de tres de las más importantes películas de la cinematografía mexicana, Canoa, el apando y las poquianchis. En la década de 1980 filmó, bajo la metralla, Los motivos de luz, el tres de copas y Las inocentes. A partir del año 2000 filma Su Alteza Serenísima, Digna hasta el último aliento, Las vueltas del citrillo y en Durango en 2009, Chico Grande. En la sección Panorama de la 54ª Muestra Festival Internacional de Cine de Berlín, participa con el documental Digna hasta el último aliento, y en 2004 recibió el Mayagüel de Plata que le otorgó la Muestra de Cine Mexicano e Iberoamericano en Guadalajara, así como el premio homenaje del séptimo Festival Internacional de Cortometraje Expresión en Corto de Guanajuato y la medalla de plata de la Filmoteca de la UNAM. En la edición 2010 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, inauguró la sección oficial con Chico Grande. En el 2008 se le entregó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2007 en el Campo de las Bellas Artes. La Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS, y el Gobierno del Estado de Sinaloa firmaron en febrero del 2012 un convenio de coproducción con la productora Cuatro Soles Films, con el objetivo de establecer los términos para la filmación del largometraje cinematográfico titulado Ciudadano Buelna, donde se describe la vida y obra del general Rafael Buelna Tenorio, ícono de dicha casa de estudios y del Estado de Sinaloa. El director dice, Las películas son como los toros y una gran tarde no se te olvida nunca. Canoa fue una gran tarde y ahora la vuelven a presentar 40 años después en la Berlinale. ¿Qué puedo sentir? Mucho orgullo, muchos recuerdos y una certeza de que mi paso por el cine tuvo un significado. El filme aborda la historia de cinco jóvenes que deciden escalar el volcán La Malinche, pero debido a las inclemencias del tiempo se refugian en un poblado llamado San Miguel Canoa, donde los confunden con comunistas y deciden lincharlos. Se proyectó en un momento en el que empezaba el apogeo del cine de ficheras, por lo que rompió cualquier esquema. Su cine está basado en acontecimientos sociales basados en hechos 100% verídicos. Dejó una marca que hasta la fecha se explora a través del talento joven. Él dice, La evolución del cine mexicano es constante. Nunca ha fallado el talento. Siempre hay un relevo generacional talentoso y hay 10 o 12 nombres de realizadores importantísimos en este país. Sobre los sucesos de Canoa, dice, El director mexicano Alfonso Cuarón asegura que es relevante que las generaciones más jóvenes no solo vean Canoa, sino tengan un entendimiento que todas estas enfermedades del país tienen un síntoma desde hace mucho tiempo y que el problema sigue siendo exactamente el mismo. El gran Felipe Casals. El gran Felipe Casals.